¡Suscríbete al canal! Vamos a poner el cronómetro Y listo, vamos a empezar Vamos a ver que hay por aquí en el servidor Tomás, tomás, mataron a alguien por aquí Vamos a ver que tal nos va por aquí Tomás, tomás, lo maté Tomás las cosas, coge las cosas ¡Era un macho y un cuchillo! ¡Un macho y un cuchillo era mío, por favor! ¡Cójala, cójala! ¡Alto, detente! ¡Detente, detente! ¡Quieto! ¿Quién eres? ¡Ah, coge tus cosas, coge, coge! ¡Coge, coge las cosas, coge las cosas! ¡Ahí arriba, arriba la montaña! ¡Aquí, aquí! ¡Hay un bate y algo! ¡Alto, alto, alto! ¡Perdón! ¡Ah, no, eres tú, Tomás! Bueno, aquí está Tomás ¡Saluda, Tomás! Y aquí está Valenzuela ¡Hola, Valenzuela! ¡Hola, hola! Estamos jugando aquí en una partidita aquí en servidor es un servidor argentino ¡Aquí hay un cuchillo! ¡Aquí hay un cuchillo! ¡Aquí hay un cuchillo arriba! ¡Toma! Me quedan tres balas así que bueno vamos a ver qué puedo hacer por aquí entre hablando con gente y jugando ¡Alguien disparó! me quedé sin balas me quedé sin balas pero lo maté uff, no está fácil se está haciendo de noche ya me quedé sin balas así que creo que ¿Por qué rompes el piso? ¿Por qué rompes el piso? ¿Dónde estás? estoy en la casa, dime en la casa, en la casa me quedé sin balas ¿Alguien tiene balas? Yo te puedo dar un arma que a mí no me gustan las armas ¿Dónde estás Tomó Loco? estoy aquí al lado del vehículo alguien alguien intentó atropellarnos creo deja la cabra en el piso estoy aquí, estoy aquí ¿Tiene balas? ¡Cuidado un carro! ¡Nos atropellan! ¡Nos atropellan! ¡Nos atropellan! ¡Nos atropellan! creo que un... creo... creo que el admin me escuchó tengo bastantes balas diría yo coge tu arma coge el arma del piso estoy armado, estoy armado madre mía, tengo todas las armas ¡Alto ahí! ¿Quién eres? ¡Lo mato, lo mato! ¡Se lleva el carro, lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¡Se lleva el carro, se lleva el carro! ¡Tengo balas, tengo balas! ¡Lo mato yo! ¡Tiene humo, tiene humo! ¡Tengan cuidado que por ahí! Bueno amigos, disculpen ese pequeño corte ahí hundí el botón que no era así que bueno ya estamos de vuelta ya regresamos y estamos aquí hay alguien con un vehículo que se lo robó hay que tener cuidado que va a venir para acá a atacarnos otra vez ¿Quién eres? ¡Alto, alto! ¿Quién eres? Ah, eres tú, hola estamos aquí esta es, digamos, la base de mi grupo bueno, del grupo de mis amigos así que a todos les mando un saludo desde Puerto Rico ya que verán esto unos días después así que bueno vamos a continuar un poquito por aquí madre mía, vamos a ver tengo bastantes no, 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 no me saco del server, me saco del server de conectarse no, por favor entra por favor que tenga mis cosas por favor que tenga mis cosas por favor, por favor, por favor por favor, por favor, por favor por favor, por favor, por favor sí, tengo mis cosas eh, disculpen, ya regresé disculpen, ¿están todos aquí? sí, están todos ¿Quién es Roche? Roche, algo así ¿Quién es? ¿es amigo? ¿o enemigo? levanta la mano levanta la mano quieto, estás detenido quieto, estás detenido que levanté la mano 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 eh, ¿qué hacemos con él? decidan señor, dejémoslo vivir ¿cuál fue el pingao que me mató? cuida rápido eh, 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 tranquilo que te pillo en el complejo alto te mató ey, no que es un puto niño rato y déjame pa' ay, mate a creo que mate al que no era perdón, Nicolás creo que mate a tu amigo mate a alguien eh, tú eres amigo sí, está bien eh, Roche puedes continuar disculpa no sabía que eras amigo de Tomás disculpa puedes continuar ve por ahí haz lo que tú quieras estoy llegando hasta ¿por qué me mataste? eh, ¿quién eres? perdón, creo que te mate a ti creo que te mate creo que te mate ¿quién es? yo también ¿te mate? fue sin querer disculpa, disculpa, coge tus cosas creo que están ahí todavía o si no, alguien las cogió tú me puedes si, ¿quién fue que me pongo? alto, alto, alto no se maten, no se maten devuelvan las cosas que se robaron disculpa que te mate, valense ok ¿quién tiene un, un, un cuchillo que era mi? perdí una mosquilla en un carro en una moneta en la que venía eh, Assassin Assassin Assassin, creo que te mate disculpa y tú la tienes tú tienes es que la verdad cogí un bate prestado ahí porque, disculpen amigos que estoy, pues, dividiendo el diálogo entre ustedes y eso, pero bueno está divertido esto que estoy haciendo por aquí bueno amigos, ya estamos de vuelta aquí esto se ha vuelto una masacre como ven, eh, me quedan 20% de vida eh, ¿a quién vamos a matar? espérate uff, esto se está poniendo interesante y se va al árbol rodando por la montaña ¿y tú quién eres? ¿quién eres tú? el que va caminando por allá yo me loco, yo me loco soy yo me loco tengo, tengo armas ¿alguien necesita balas de Eagle Fire? tengo unas cuantas para regalar hola, holas, holas, holas bueno, vamos a continuar por aquí vamos a dar una vueltecita por aquí un ratito más vamos a buscar gente aquí que siempre queda siempre hay gente por aquí en el pueblo me gusta jugar en servidores donde la gente habla español es mucho más divertido ahí hay alguien voy a por él, voy a por él eh, tú, te tengo en la mira alza las manos arriba las manos arriba las manos, voltito arriba las manos arriba las manos, voltito que te tengo en la mira el azul quieto no disparen, soy amigo no disparen por favor no disparen, soy amigo se lo advertí coge las cosas, coge las cosas Matías coge las cosas amigo no me vayas a matar por favor saluda para youtube saluda para youtube te van a ver mil quinientas personas saluda Matías si me pega un tiro le arranco la cabeza killer z bien, vámonos de aquí que ya hicimos lo que veníamos a hacer vamos a coger un poquito de ropa y nos vamos a tener más espacio uff, necesitamos vida pero ya me voy a subir un techo a ver que pasa que raro que la gente no me contesta antes me hablaban a ver si hay alguien por aquí a ver si logramos conseguir a alguien más que alguien por aquí alguna próxima víctima alguien que quiera morir vamos a ver si esto es todo así este tipo le disparo a mi amigo bueno no se si era mi amigo pero le disparo a alguien vamos a matarlo vamos alto eres amigo voy a vigilar la escalera y todo esto porque alguien va a venir a subir por aquí muy pronto uff esto se pone tenso me voy a quedar sin balas pronto verdad no me quedan balas de más uff gracias al admin que me salvó la vida mira, míralo, míralo, míralo murió ese murió en el parque, quieto te tengo la mira baja, quieto, quédate quieto te tengo la mira, quieto te veo que estés en el piso si eres amigo o enemigo escribe en el chat ahora y tu nombre ven, sube amigo el que está en el parque sube, sube sube a la estación de bomberos no sé a quién era pero lo maté jajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajaja jajajajajaja jajajajajaja Alguien más está disparando Hay que tener cuidado Aquí en este pasillo principalmente Que es cuando me van a disparar Yo diría que este es el mejor sitio para estar Porque solo pueden venir de una dirección Así que Me vio, ese me vio, ese me vio Pero no me va a dar De donde está ahora mismo no me va a dar Uff, entró a la farmacia Si no me equivoco entró a la farmacia Corre, corre, corre Corre, corre Míralo, míralo, míralo Míralo donde va, míralo donde va Moriste No sé quién era pero Gracias, necesitaba tus cosas Tenemos vida y tenemos esto Vamos a ponerle una mochilita No sé si venía con intenciones de matarme Ok Me rompió la pierna Madre mía Amigo Vamos a recargar Me mataron Bueno amigos, creo que esto va a ser todo por hoy Espero que les haya gustado el video en el servidor argentino Un saludo a todos mis amigos que jugaron conmigo Y bueno, hasta el próximo Adiós